Estos son los 18 juegos para los miembros de PlayStation Plus, Extra y Premium de Julio. It Takes Two, un juego cooperativo de aventura y plataformas, donde dos padres en proceso de divorcio se convierten en muñecos y deben colaborar para recuperar su forma humana y salvar su relación. Sniper Elite 5, un juego de acción y sigilo ambientado en la Segunda Guerra Mundial, donde el jugador asume el papel de un francotirador y debe infiltrarse en las líneas enemigas y eliminar objetivos clave. Snow Runner, un juego de simulación de conducción todoterreno, donde el jugador debe atravesar paisajes nevados y helados. World War Z, el juego de disparos en tercera persona basado en la novela de la película del mismo nombre, donde el jugador debe sobrevivir a oleadas de zombies junto a otros supervivientes. The Ascent, un juego de rol de acción con vista isométrica, ambientado en un mundo cyberpunk, donde el jugador es un trabajador esclavo que debe luchar por su libertad tras el colapso de la corporación que controla todo. Y en mi opinión, mi favorito, Undertale, un juego de rol con gráficos retro, donde el jugador es un humano que cae en un mundo subterráneo, poblado por monstruos, y puedes elegir entre combatirlos o hacerte amigo de ellos. Uno especial para los niños, Bob Esponja, pantalones cuadrados, Pelea en fondo de bikini, un juego de plataformas basado en la serie clásica de dibujos animados, donde el jugador puede controlar a Bob Esponja, Patricio y Arenita para enfrentarse al malvado Planton y sus robots. Mealtiblot, Type Lumina, un juego de lucha 2D basado en la novela visual, donde el jugador puede elegir entre varios personajes con habilidades especiales y enfrentarse a combates rápidos y fluidos. Dismantle, un juego de supervivencia y exploración donde el jugador deberá escapar de una isla infestada de zombies. Circles Electric Head, un juego de terror psicológico donde el jugador es un periodista que investiga un misterioso circo abandonado, donde se enfrentará a sus peores pesadillas y descubrirá oscuros secretos. Dynasty Warriors 9, un juego de acción masivo donde el jugador puede controlar a uno o a más de 80 personajes históricos de la antigua China, participar en batallas épicas contra miles de enemigos. Samurai Warrior 5, un juego similar al anterior pero ambientado en Japón feudal, donde el jugador puede controlar a uno o a más de 30 personajes históricos del periodo Senkudo y luchar por la unificación del país. My Little Pony, Amar Time by Adventure, un juego infantil basado en la serie de animación donde el jugador puede crear su propio pony y explorar mundos mágicos de ecuestria, haciendo amigos y viviendo aventuras. Fats and Furious, Speed Race and Rising, un juego de carreras basado en la serie de Netflix donde el jugador puede conducir los coches más espectaculares de la serie de Fats and Furious. Monster Jam Steel Titans, un juego de carreras y acrobacias con camiones monstruo, donde el jugador puede personalizar sus vehículos realizando saltos, giros y choques impresionantes a diferentes escenarios. Y las novedades para PlayStation Premium Classic son, Gravity Crash Portable de PSP para PlayStation 5 y PlayStation 4, Twisted Metal para PlayStation 5 y PlayStation 4, y Twisted Metal 2 para PlayStation 5 y PlayStation 4. Recuerda que si quieres más información sobre los juegos que se avecinan para los miembros de PlayStation Plus, no olvides suscribirte a ExaGaming.